Hola mi gente, estoy en Engombe, Santo Domingo Oeste, a unos minutos de la 6 de noviembre, a unos minutos de la 27 de febrero de Residencial Loyola, en un lugar que usted está viviendo en la ciudad como si viviera en el campo, rodeado de la naturaleza. Esa propiedad que estamos viendo aquí, que tiene una casa enorme, cerca de 900 metros de terreno, 4 apartamentos, yo la estoy vendiendo y voy a mostrársela a ustedes, vamos a ver, acompáñenme. Aquí tenemos todo este espacio, ustedes ven aquí, disponible, todo esto, miren que belleza, todo esto está disponible para el que quiera vivir pues como en el campo en la ciudad. Vamos a mostrarles la parte del patio primero, con todos los frutales y miren el edificio, todo el espacio de abajo, todo el espacio de abajo es la casa donde hay 3 habitaciones adentro con 3 baños más otra habitación afuera con su baño y miren todo este espacio, todo este espacio disponible aquí para crecer. Por aquí tenemos este patio maravilloso, para el que quiera invertir y tener su casa en el primer piso, 4 apartamentos arriba de 3 y de 2 habitaciones y espacio en el techo para hacer todavía más apartamentos si lo quiera y por un precio increíble. Miren el patio, todo esto que vemos aquí es el patio, allá tenemos espacio, aquí hay también espacio para hacer más construcciones y lo que vemos ahí es una habitación que tiene su baño que se puede considerar como habitación de servicio o como lo que usted quiera. Vamos a entrar a la casa para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Entrando por aquí vamos a ver la casa que tenemos en el primer nivel. Aquí está el área de la terraza, de la galería de la casa y venimos por aquí a una casa enorme. Miren, sala, comedor, todo grande, todo amplio, una cocina enorme también y ya vimos la parte del patio y el cuarto de servicio completo que está justo ahí al lado de la cocina saliendo por esta puerta que lo comunica con el patio y ahí al lado está la habitación de servicio completa con su baño. Esta casa tiene tres habitaciones aquí. Vamos a ver primero estas dos habitaciones que son amplias, son habitaciones grandes. Miren esto, es una habitación enorme, miren todo el espacio. Esto está para que usted lo termine de decorar a su gusto, le ponga ahí el cristal al closet y lo ponga a su manera. Aquí tenemos un baño, este baño que está aquí y por aquí venimos a otra habitación una habitación también grande, otra habitación bastante grande que usted tiene aquí, ¿verdad? que la puede poner a su manera y vamos a ver la habitación principal. La habitación principal enorme con su baño y walk-in closet y para acá. Esta es la habitación principal, una habitación bastante grande, ¿eh? una habitación bastante grande con su closet, walk-in closet, ¿eh? y su baño privado. Definitivamente una casa enorme que usted tiene disponible aquí. Y yo les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar ahora los apartamentos. Por aquí vamos a ver el área de los apartamentos. Como les dije, cuatro apartamentos. Entrando por esta zona, ¿verdad? con esta terraza que es parte del primer nivel, una zona muy fresca. Y subiendo por estas escaleras, las escaleras amplias, ahora vamos a ver los apartamentos. En este segundo nivel tenemos dos apartamentos que están alquilados. dos apartamentos, dos apartamentos de tres habitaciones y de dos habitaciones. Y vamos a ver dos más que se están construyendo aquí. Aquí, en el tercer nivel, tenemos dos apartamentos. Ese que está ahí, que es un apartamento bonito de dos habitaciones. también una terraza bastante. Miren la amplitud de la área de la sala alrededor. Miren la terraza, una terraza grande. Y vamos a ver este que les voy a mostrar. Es un apartamento hermoso. También con una amplia terraza. Aquí es un fresco, un fresco muy acogedor. Miren la terraza que tiene este apartamento. Y por aquí venimos a la parte de la sala. Esta es la sala con sus ventanales, muy fresco todo. Y vamos a ver la parte del comedor con la modalidad de cocina abierta. Aquí tenemos el comedor. Y aquí va la parte, aquí va la parte de la cocina. Aquí va la estufa, la nevera. Y vamos a ver la parte de las habitaciones. Miren, esta es una de las habitaciones de este apartamento, del tercer nivel. Habitación amplia con su closet. Vamos a ver, vamos a ver esta otra habitación. Aquí va el baño. Aquí tenemos el área de lavado. Este es el área de lavado del apartamento. Un área de lavado muy fresca para las personas que estén ahí trabajando, ¿verdad? Aquí tenemos esta habitación enorme. Miren qué habitación más grande, con unos ventanales amplios. Y les voy a enseñar algo. Aquí, este es el patio. Miren el patio. Qué patio más amplio. Y esas columnas que ustedes ven que tienen las varillas ahí, es para ponerles terrazas a los apartamentos. Ustedes van unas terrazas. O sea, que esto está hecho de frisando en el que va a vivir aquí. Este es el walking closet de esta habitación y el baño. Y yo me quiero despedir de ustedes desde el techo. Vamos a ver el techo para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Ok, mi gente. Este es el techo. Esto está preparado para que usted haga aquí más apartamentos que tienen. Tiene un fino que nunca va a haber filtraciones y un precio excelente. Como esto, aquí en Ingombes se está vendiendo por $29.9 millones. Llámeme ahora al 809-974-2565.